Del Plata HD por 360 TV Ya está con nosotros el amigo Félix González Uno de los cuatro argentinos que viajará en auto al mundial Hola Félix, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Emocionada, ¿eh? Ansioso Sí, emocionada Ansioso, sí, sí, ya estamos Y acá te vamos a hacer entrega de todo el cotillón Miren eso Muy bien La oficial de 360, muéstrenle a esa cámara A ver si puede ver el logo Tengo otra mala noticia para darles Sí Las brasileñas tienen resistencias importantes con los argentinos No, no, no creo Parece que hay algunos testimonios encontrados Se están acordando de algunas cosas En cuanto vuelvan Detrás de lo que vemos Con Bernarda Llorente y Claudio Villaruel Lunes a viernes a las 12 y a las 21 por 360 TV